Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Se cuenta que el general Emiliano Zapata era un hombre carismático, interesante y bastante mujeriego. El primer amor de Zapata fue Inés Alfarón Aguilar, una joven campesina con quien procreó a cinco de sus hijos. Inés siempre perdonó sus infidelidades. Josefa Espejo Sánchez, mejor conocida como la Generala, fue su segunda esposa, la única reconocida de manera oficial. Con ella tuvo un niño y una niña. Ambos murieron muy pequeños, uno por la mordedura de una víbora y la otra por la picadura de un alacrán. Margarita Saenzugalde, originaria de Yautepec, Morelos, fue la tercera. Con ella procreó tres hijos más. Del romance con Petra Portillo Torres, nació Ana María Zapata Portillo, quien falleció en el año 2010 y fue sepultada en el municipio de Cuautla. Con María de Jesús Pérez Caballero, también procreó un hijo, quien falleció en el año 2007. Otra mujer de la cual se tiene conocimiento fue Georgina Piñeiro, con quien procreó a Diego Zapata Piñeiro, sepultado en el municipio de Cuautla en el año 2008. Gregoria Zúñiga dio a luz a María Luisa Zapata, en la comunidad de Quilamula, en el municipio de Tlaquiltenango. Otra mujer fue Luz Zúñiga, con quien no tuvo hijos. Agapita Sánchez fue una más de sus mujeres. Con ella tuvo a Carlota Zapata Sánchez, quien falleció en el 2014. Con Matilde Vázquez, procreó a Gabriel Zapata Vázquez. Dolores Escandón se convirtió en una de las mujeres favoritas del líder revolucionario. Sin embargo, a diferencia de las demás mujeres, ella abandonó al caudillo al enterarse que su matrimonio no fue legal. Zapata tuvo en total 16 hijos, fruto de sus famosos y legendarios amoríos. Hijos que siempre estuvieron cobijados por él. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.